Ya está aquí la temporada de fresas y aprovechando que se acerca San Valentín he decidido preparar una deliciosa tarta de queso con fresas No vamos a necesitar horno, es super facilita y servirá para sorprender a nuestro enamorado o a nuestra enamorada Esta delicia es una petición de una niña muy linda llamada Neidy Gamed Espero que te guste mucho y te mando un super besazo Y para prepararla vamos a necesitar 10 fresas cortadas en trocitos 80 gramos de mantequilla sin sal 200 gramos de queso crema 200 mililitros de nata al 22% en materia grasa también conocida como crema de leche 5 cucharadas de azúcar 8 cucharadas de leche condensada 4 hojas de gelatina neutra Y 20 galletas de tipo tostada para la base Para prepararla Fundiremos la mantequilla en un cazo a fuego medio y reservaremos Por otro lado partiremos las galletas en trocitos y las echaremos en un recipiente Las trituraremos con ayuda de un tenedor y con la mano del mortero hasta conseguir una especie de harina de galleta A continuación agregaremos la mantequilla fundida y moveremos un poco En la base de un molde, en mi caso de 17 cm de diámetro, vamos a colocar un papel sulfurizado Cortando el sobrante con ayuda de una tijera Vamos a verter en este la mezcla de harina y galletas Compactando la mezcla con ayuda de una cuchara o de una espátula Llevaremos el molde a la nevera mientras preparamos el resto de la tarta Por otra parte vamos a agregar un poco de agua fría en un plato y vamos a hidratar la gelatina Ahora incorporaremos las fresas junto con el azúcar en un cazo que pondremos a fuego medio Dejándolo cocinar hasta que el azúcar se disuelva totalmente Retiraremos y trituraremos la mezcla con ayuda de una batidora En otra cazuela pondremos el queso, la leche condensada, la mezcla de fresas y azúcar y la nata Cocinaremos la mezcla a fuego medio hasta que empiece a salir vapor Y sin dejar de remover para integrar bien todos los ingredientes Retiraremos del fuego e incorporaremos la gelatina bien escurrida Removiendo hasta que la gelatina quede disuelta Verteremos esta mezcla sobre la masa de galletas que teníamos refrigerando en la nevera Ahora vamos a enfriarla primero a temperatura ambiente y después en la nevera durante 12 horas Pasado el tiempo separaremos los bordes con ayuda de un cuchillo y desmoldaremos Y para decorar he decidido utilizar dos cucharaditas de cacao en polvo, algunas galletillas trituradas y unas fresas Este sería el resultado final Una tarta super fácil de preparar que está riquísima y con la que sorprenderéis a vuestro enamorado o a vuestra enamorada Espero que os haya gustado Si ha sido así os invito a seguirme por redes sociales o a suscribiros en mi canal para no perderos ninguna receta ¡Hasta la próxima!